Y ahora vean que super master cama tenemos desde aquí, vean que super belleza, ¿verdad? Y por cierto, si alguien sabe en qué lugar nos encontramos, lo puede dejar en la caja de comentarios. ¡Suscríbete! 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 Miren que super toma tenemos desde aquí, a ver quién me dice en qué lugar nos encontramos en este momento. A ver quién me dice que tiene de importante este lugar. ¡Adiós! a ver quién me dice que tiene de importante este lugar vean esa es su parte y miren tenemos dos por uno de lunes a sábado entonces por si alguien quiere saber dónde era el sitio donde trabajaba esta Ariadna Fernanda el esquema entonces irá aquí en la zona baja la zona baja ¿Qué les parece? Gracias por ver el video.